¿Qué es la policía bolivariana? Anunciaron también que van a continuar toda la semana con protesta y paro en las diferentes casas de estudios, por lo tanto, no les cumplen con su exigencia de aumentos de sueldo. Reporte de Mildred Madrid. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Protesta de profesores universitarios que buscan trancar la autopista Francisco Fajardo. Ellos salen a la calle el día de hoy a marchar y a exigirle al gobierno de Nicolás Maduro aumentos de salario. Están profesores de la Universidad Central de Venezuela, de la UPEL, de la Gran Colombia. Son distintos docentes que se están sumando el día de hoy a una protesta que comenzó con una marcha por los alrededores de Plaza Venezuela y está tomando en este momento otro grupo, parte de la autopista Francisco Fajardo. El reporte de Mildred Madrid. ¡Aplausos! 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 Imágenes de este lunes 9 de julio de los profesores universitarios salieron a las calles y están tomando la autopista Francisco Fajardo, exigiendo al gobierno nacional aumentos de sueldo. Vemos la actuación de la Policía Nacional Bolivariana orillando a los manifestantes para que no cierren las vías de la autopista. Reporte de Mildred Manrique. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!